La memoria es la habilidad que nos permite codificar, almacenar y recuperar la información. Existen diferentes modalidades nésicas o tipos de memoria, como por ejemplo la memoria a corto o a largo plazo, o la memoria de trabajo, la cual está estrechamente vinculada a las funciones ejecutivas. Desde la infancia hasta la vida adulta, la función nésica se va desarrollando gracias a la adquisición de diferentes habilidades cognitivas y verbales. Aunque sí es verdad que en las últimas etapas del ciclo vital, esta capacidad declina progresivamente, aunque muchas veces dicho declive no tiene importancia clínica. Un déficit nésico lleva aparejadas dificultades para acceder a la información y para operar con el contenido almacenado. Esto afecta a la calidad de vida de la persona y a su correcta adaptación en diferentes entornos, como el familiar, el laboral o el social. La memoria se encuentra comprometida tanto en procesos naturales de la vida, como es el caso del envejecimiento, como en presencia de trastornos neurológicos, como pueden ser las amnesias o las demencias, y también en alteraciones psicológicas, como pueden ser la depresión, la ansiedad o el estrés. Por último, también puede verse afectada en el uso de fármacos o en el abuso de determinadas sustancias. La memoria está directamente vinculada con la experiencia que una persona tiene del mundo, por lo que su déficit puede ocasionar confusión, trastornos emocionales y cambios de personalidad y comportamiento. En Explora somos pioneros en el desarrollo de pruebas estandarizadas para la evaluación de los procesos cognitivos a través de la realidad virtual. Esta tecnología nos permite obtener medidas objetivas y precisas del proceso evaluado y a la vez hacerlo en un entorno que emula las condiciones y retos a los que cualquier persona tiene que enfrentarse en su vida diaria. En definitiva, la realidad virtual va a permitirnos definir y predecir con mayor precisión las dificultades de la persona evaluada en su día a día. Este concepto es el que se denomina validez ecológica. De la necesidad de disponer de herramientas ecológicas, objetivas y validadas para la evaluación de la memoria, nace en ExploraSuite, una prueba basada en realidad virtual y dirigida a personas mayores de 16 años. Está principal, pero no exclusivamente, orientada para el uso por parte de profesionales sanitarios, ya que puede ser de especial ayuda para el diagnóstico diferencial y seguimiento de los trastornos neuropsicológicos, como por ejemplo las demencias. Además, también puede describir de forma detallada las alteraciones en la memoria presentes en numerosas condiciones clínicas. ExploraSuite realiza esta evaluación a partir de una situación realista donde la persona debe llevar a cabo una serie de tareas en las que se ponen en práctica los diferentes tipos de memoria, a corto y a largo plazo, verbal y visual, reconocimiento, memoria prospectiva, etc. Este realismo o inmersión junto con la computerización de la ejecución nos proporciona unos resultados con una alta validez ecológica sin perder la objetividad de los datos. Durante la prueba, la persona evaluada tiene que preparar diferentes pedidos en una tienda de muebles durante aproximadamente 30 minutos. Al finalizar este tiempo, se genera un informe automático con los resultados obtenidos. Actualmente, ExploraSuite es la primera herramienta en realidad virtual validada para la evaluación de la función amnésica en personas mayores de 16 años.